Hoy vamos a hacer la bendición de estos instrumentos que Dios entrega a los seres humanos para que salven vidas. El proyecto de Dios siempre será un proyecto salvador y esta misión patriótica que cumplen nuestros bomberos, digno de felicitar. Son los héroes de nuestro tiempo que entregando su vida, arriesgando todo lo que tienen por servir a la comunidad. Y que mejore la bendición de Dios de a quien nos acompañe en esta gran tarde. ¿Para qué? Para hacer la entrega de una unidad más que hemos adquirido mediante tanto sacrificio de cada uno de nosotros que colaboramos con un granito de arena. ¿En qué? En los medidores de luz y por eso hoy ya contamos con una unidad que nos servirá posteriormente para cualquier flagelo que ya contamos con un equipo muy moderno y esperando la buena voluntad de todos nosotros que sigamos aportando así para que posterior o a lo futuro conseguirnos un carro de rescate que es muy importante incluso para la sociedad, para nuestro cantón. Hemos importado desde Miami, Estados Unidos, este vehículo 550, cuyo precio para que ustedes conozcan es de 48 mil dólares. Los trámites de importación llegan a 6 mil dólares y la construcción del módulo 72 mil dólares. El vehículo que está prácticamente hoy poniéndose a disposición de la ciudadanía con aporte de todos, con aporte del gas, con aporte de los cerca de 14 mil jironenses, pues cuesta sobre los 125 mil dólares. También hay que equipar el vehículo. Este equipamiento consideramos quizás el más fuerte, pero vamos a ir haciendo en el trayecto de nuestros días. Señor alcalde, hacemos la entrega oficial de este vehículo y de estos vehículos a usted, por ser la máxima autoridad de Girón y por ende, al ser adscritos al gobierno municipal, usted es nuestra máxima autoridad. Así le hemos expresado en una sencilla placa de reconocimiento. Vale comunicarles a ustedes, autoridades, a ustedes pueblos de Girón y también a nuestros compañeros bomberos, que estamos empeñados en adquirir otro vehículo, un Ford 350, de ser posible. Y queremos también que en este último cuatrimete, por así decidir, señor alcalde, nos ayuden con la donación de acuerdo a la ordenanza, en su artículo 13, literal 1, donde consta un aporte de 25 mil dólares. Este dinero, más el presupuesto de la institución severa para importar. Es decir, ya no es que creemos o no creemos, es por norma de ordenanza y cada año tendrán ese valor, como así lo tienen los diferentes departamentos de la municipalidad, recursos para poder hacer el servicio público de la mejor manera. Por eso, estimado Teniente Coronel y todos aquí presentes, la responsabilidad de la municipalidad es equipar en todo lo que haga falta, porque ustedes son la mano que está pendiente en el auxilio de cualquier momento para salvar las vidas. Y que tengan presente que nosotros como concejales también estamos ahí para apoyarles, para ayudarles en la gestión. Yo creo que hay que felicitar al Teniente Coronel por esas ideas. Él como primer jefe del Cuerpo de Bomberos, nosotros como integrantes del Consejo de Administración y Disciplina, lo que hemos hecho es dar la venia a sus ideas. Solicitarles ese apoyo continuo, porque esta institución, al ser de servicio público, necesita de la dotación de más equipos. Salud Am molipsía. Dios, Cristo. Clam o fuld Tag. Salud Am jefe de contigo. Yo. Yo.